Hola amigas, amigos, que bueno es estar nuevamente aquí para llevarles la comida fácil, rica, la cocina de la abuela. En esta ocasión, pues así como lo dije, va a ser algo rápido, fácil, no nos va a quitar mucho tiempo, es rico, sabrosísimo y en un 2x3 lo tenemos. A continuación les voy a decir los ingredientes que vamos a ocupar, también van a ser muy rápido. Vamos a ocupar chuleta ahumada, vamos a ocupar consomé, si es necesario, vamos a ocupar cebolla, chipotle y crema, porque nuestro guisado tiene el siguiente nombre, chuletas ahumadas al chipotle con crema, ricas y sabrosas. Bien, voy a comenzar con freír primero mis chuletas. Enciendo mi lumbre, coloco un poco, poquito, porque como va a llevar la crema, un poquito de aceite. Y una vez que esté, le voy a ir colocando mis chuletas, veanlas, están de buen tamaño. Este es un guiso, por supuesto que únicamente para dos personas, dos comensales. Una vez que las voy a dejar que estén sofriendo, voy a cortar mi cebolla en unas lunitas pequeñitas. ¿Estamos de acuerdo? A continuamos, acérquense. Una vez que ya tenemos las chuletas armadas en este punto, le vamos a poner la cebolla, para que también se vaya sufriendo. Aquí en un ladito podemos irlo así, es importante que tenga su cebollita, para que termine de un muy rico sabor. Si ustedes consideran que le falta grasita o algo, se la colocan. Lo que sí les voy a decir, hay que tener mucho cuidado con la sal. Porque como la chuleta ya es saladita, entonces hasta que esté terminado el guisado, la vamos a comprobar de sazón. Mientras vamos a seguir friando aquí. Y una vez que termine de sofreír, le voy a colocar una parte de puré. Porque no tengo jitomac. Y en esta oportunidad, yo sí acostumbro ya a utilizar mucho el puré. Me saca de cualquier problema. ¿Qué creen, amigas? Que tuve que pasarlo a otra cacerola, acérquense. Porque miren, está lo suficientemente grande. Ahora, ¿qué va a pasar? Esta cebollita ya está lista, se la voy a pasar aquí. Se la abierto aquí. Y una vez que esté aquí la cebollita, le voy a poner mi consome y mi puré. Muy poquito de consome. Recuerden que después vamos a rectificar el sabor. Una vez que esté, le dejamos que se cofría un poquito, poco, no demasiado. Y le vamos a colocar a esta chuleta un poquito de chipote. Este sí, es al gusto de cada persona. A nosotros sí nos gusta un poquitito, sí. Vean, si quieren más o menos, ustedes lo que consideren. Voy a ver más, voy a ver que es una poquita de agüita. La que ustedes también consideren necesaria, no va a ser demasiado. Y ya está, unicamente, acérquense para que comience a freír, a sobreírse todo. Y vean, acérquense. Vean, ya está soltando, miren. Hasta el aroma. Van a quedar bien, 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 sabrosos. Al final, ya una vez que estén, les apago y les coloco la crema. Y lo pruebo antes de servirme. Hola, los invito para que se acerquen, para que vean que ya está listo nuestro guisado. Esto es rapidísimo, económico, nos saca de cualquier apuro que nos llegue una visita de momento. Con esto, hacemos una muy rica comida. Ahora le voy a incorporar la crema, pero una vez que ya tengo apagada la... Vean, esto es para evitar que se los vaya a cortar. Cantidad, la que ustedes consideren. Y una vez que se la ponemos, la revolvemos en todo el guisadito. Acérquense, observen, qué rica se ve. Aquí está el chipotle, la cebollita. Si se requiere más crema, pues le colocamos más. Es de acuerdo al gusto. Ahora sí, una vez incorporada la crema, vamos a rectificar el sazón. Perfecto. Gracias amigos por estar aquí. Nos vemos en un momentito más. Hola, acérquense para que vean. Lo voy a acompañar con unos frijolitos bien refritos y con unos totopos. Un timbal de arroz que tengo aquí. Un chilito, o si hace falta que no lo creo porque tengo el chipotle aquí. Y vean, voy a probarlo. Comenzamos. Con su cebollita, con sus frijolitos, con todo. Esquisito. Que llegue la familia, que llegue, no, ahorita que no llegue. Pero para cuando a ustedes les llegue visita de improviso, con esto, rápido, salen del apuro. Y, además, no es porque lo haya hecho yo, sino porque sí, está bien sabroso. Gracias amigos por verme, amiguitas, gracias por verme, por estar presentes en mi canal. Porque con este encierro, ya me estaba yo marchitando. Digo más. Pero ahora, tengo un motivo. Un motivo para estar con ustedes. Ustedes me acompañan. ¿Qué? ¿Qué?